¡Suscríbete al canal! Tenemos que el arma es un arma de 2 tiros de cerca, 3 tiros de media distancia y 4 tiros de larga distancia, esto es algo bastante bueno para ser un remolver Y ya que conocemos el daño ahora vamos a hablar de los accesorios, primero que nada hay algo que me gustó bastante de esta arma y es que incluyeron el cuchillo táctico como uno de los accesorios disponibles para esta arma Otro accesorio bastante bueno para esta arma es el akimbo, también cuenta con el acanalado avanzado y el desenfundado, esto es muy extraño que una pistola o un remolver que de por si ya apunta bastante rápido Podamos meterle a parte desenfundado, creo que va a ser algo demasiado roto Pero bueno vamos a hablar un poquito también de lo que venían siendo las animaciones, las animaciones que tiene esta arma Cuando apuntamos está bastante genial, con el dedo lo disparamos se ve bastante chingón, pero lo más chingón es cuando nosotros disparamos sin apuntar como utiliza el arma Y también hay algo muy interesante cuando nosotros agarramos una racha o cuando pedimos una racha el arma la recoge muy muy genial, la verdad es que me gustó bastante Ahora vamos a hablar de lo que vendrían siendo las variantes, algo que muchos desconocemos como van a funcionar Primero que nada las variantes las vamos a poder obtener en cualquier drop, puede ser un drop normal o un drop avanzado No importa, podemos tener las variantes de cualquier forma ya que como es un arma gratis nos están dando la oportunidad de conseguir sus variantes en cualquier drop Algo muy interesante también es que actualmente Sledgehammer ya reveló 3 variantes disponibles para esta arma La Shown Down, la Unforgiven y también la Gunslinger Todas estas variantes tienen mejoras, bastantes mejoras comparadas con la normal Sin embargo creo que lo más importante entre las variantes no son las mejores que tienen conforme al daño o conforme al rango o como que pueden ser aquí en vos Sino que una de las mejores que más me gustó son los camuflajes que vienen incluidos con ellas La verdad es que se ven bastante geniales estas armas con lo que vienen siendo sus variantes Chavos hasta aquí voy a dejar el video, esto fue lo que vendría siendo la información sobre esta arma La verdad está muy completa, me gustó bastante Si quieren conocer más información sobre el arma, suscríbanse al canal porque voy a estar subiendo más videos sobre esta arma Ya que los accesorios son algo muy esencial de esta arma y hacen que varíe demasiado el uso del arma De acuerdo chavos, así que espero que si les haya gustado este video, compartanlo con sus amigos Denle al botón de like y mientras tanto yo me despido, hasta escriben, hasta luego, bye